El expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, fue ingresado en un hospital al sur de California para ser tratado de una infección no relacionada con la COVID-19, según informó un portavoz el jueves por la noche. Dijo también que el expresidente se está recuperando, está de buen humor y agradece a los médicos, las enfermeras y el personal por proporcionarle una atención excelente.